Sé que al menos que me pregunte cómo puedo ser Que en tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Te había esperado tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo cambiado Unas de todo mi pasado Que el tiempo pierde a mí siempre tendrás No debo cuidar este amor Cuidar este amor Sé que en su día no estás puede ser fatal Que en mi vida no me respondería estar Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno Te había esperado tanto tiempo y tú Te había esperado tanto tiempo y tú Te había esperado tanto tiempo y tú Lo que sientes tan fuerte es mi corazón 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 Lo que sientes tan fuerte es mi corazón